Música Es que tus ojos, es que tu boca, eso me enamoró Y tu carita, color de rosa, tu pelo rubio, y a mí ya me embrujó Es que tus ojos, es que tu boca, eso me enamoró Y tu carita, color de rosa, tu pelo rubio, y a mí ya me embrujó Dime por qué te quiero, dime por qué te adoro Soco del amor, paisanita linda, el tesoro Dime por qué te quiero, dime por qué te adoro Soco del amor, paisanita linda, el tesoro Música Es que tu andar y tu mirar, eso me enamoró Ahora veremos si me comprendes, esto yo, mi corazón Es que tu andar y tu mirar, eso me enamoró Ahora veremos si me comprendes, esto yo, mi corazón Dime por qué te quiero, dime por qué te adoro Soco del amor, paisanita linda, el tesoro Dime por qué te quiero, dime por qué te adoro Soco del amor, paisanita linda, el tesoro Dime por qué te adoro